Polivio, un destacado historiador político de la Antigua Grecia. Una huella imborrable. Polivio, ante todo, fue un destacado historiador político de la Antigua Grecia. Dejó una huella imborrable en el campo de la historiografía con su obra Maestra Historias. Nacido alrededor del 200 a.C. En Megalópolis, Arcadia, este autor fue testigo de los grandes cambios políticos y militares de su época. Su incursión en la política y su cautiverio en Roma le permitieron adquirir un conocimiento único sobre los sistemas políticos y militares de su tiempo. Un enfoque revolucionario. La contribución más significativa de Polivio a la historiografía es su enfoque revolucionario en el análisis político. Él creía firmemente que, para comprender y predecir el curso de la historia, era esencial comprender el funcionamiento de las instituciones políticas y los sistemas de gobierno. En su obra Historias, Polivio exploró la evolución de la República Romana, destacando las interacciones entre los elementos políticos, militares y sociales. Uno de los conceptos más destacados de Polivio es el del ciclo de las formas de gobierno. Según él, las sociedades pasan por una secuencia cíclica de formas de gobierno, monarquía, aristocracia y democracia. Sin embargo, cada forma de gobierno lleva en sí mismos los gérmenes de su propia decadencia y eventual corrupción, lo que lleva al surgimiento de la siguiente forma. El historiador argumentaba que la única forma de evitar este ciclo destructivo era mediante un sistema de gobierno mixto, que equilibrará los aspectos positivos de cada forma. Su relevancia en la actualidad, a pesar de los más de 2.000 años transcurridos desde la época de Polivio, su legado sigue siendo relevante en el estudio y la comprensión del poder y la política. Su enfoque analítico y su énfasis en el estudio de las políticas han influido en los estudiosos y expertos en Este campo durante siglos, Polivio, reitero, nos ha enseñado que el conocimiento profundo de la política y las instituciones es esencial para comprender y analizar los eventos históricos. Su enfoque holístico y multidimensional nos recuerda que la política no puede entenderse aisladamente, sino que debe ser considerada en relación con la economía, la sociedad y la cultura.